Se que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón y hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto Pues te amo, te amo, soy un idiota, te perdí Pero te amo, te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz Que te den todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón y hoy naufrago en este mar De tu abandono y yo me perdono Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo